Estamos hoy aquí, San Juan, cerra las calles, corriendo unas cuantas millas, ya llevamos casi 6, esto va a ser los segundos sábados del mes, está súper chévere, arranqué como a las 5 y media, no había mucha gente, pero ahora está querido, miren esto. Vamos, 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 vamos aquí a subirles hamburguesas, hay mucha gente hoy, qué chévere. ¡Uh! Bonito el día. ¡Uh! ¡No help! ¡No help! ¡hovah! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.